más, no sé cómo decirlo, el tema que nos toca a nosotros se llama el uso de las redes de comunicación para el trabajo colaborativo, como la imagen de Bob Esponja de imaginación, ahorita les voy explicando qué hay que hacer, no se estresen, les preguntaba si ya les habían comentado el trabajo de la marioneta, la marioneta tiene por objetivo que ustedes expresen su sentir a través de un medio que no sea verbal o no sea, por ejemplo, hay muchas personas, les comentaba que nos cuesta decir yo me siento cansado, yo me siento triste, yo me siento agobiado, pero este medio de la marioneta nos permite hacer como que este, no sé si mi marioneta se llamaría Lucas, yo podría decir más fácil, Lucas se siente triste, en vez de decir así tipo Elmo, Elmo se siente triste, entonces la marioneta lo que nos está permitiendo hacer es expresar nuestra forma o la manera en la que nos sentimos, pero no directamente, o sea, la idea del proyecto transversal, ahorita nos toca hacer los equipos, ya que hacemos los equipos, entonces empiezan a asignarse roles, por ejemplo, si tú eres muy, si a ti te gusta investigar, a ti te toca hacer como que las investigaciones previas, a ti te gusta escribir, a ti te toca hacer el guión, entonces ya que asignaron los roles, empiezan a hacer sus marionetas, cada quien va a hacer su marioneta, la estructura de la marioneta se las van a dar por parte de la materia de habilidades, no sé si alguien iba a comentar algo por ahí, de habilidades, este, del aprendizaje me parece que se llama, y es, hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal Juan? ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿bien? bien, 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 gracias, qué bueno, algo que se te ofrece, algo que pueda apoyarte, este, de momento todo bien, muchas gracias, todo bien, todo excelente, ok, muchachos, no sean malitos, un favor, necesito que me apoyen ahí en su grupo que ustedes tienen, que no es el de, el académico, como vamos a llamarlo así, la situación de las asistencias, me faltan un poquito de jóvenes, entonces, yo voy a hacer labor en mi WhatsApp, pero apoyen ustedes también en el otro WhatsApp que ustedes tienen, para que se vayan insertando algunos compañeritos, ¿no? por favor, si me hacen ese favor, es el favor, muchachos, chicos, nada más dígame, ¿sí? ¿no? Sí, profe. Ah, ok, perfecto, muchísimas gracias, qué detalle, estoy aquí un ratito contigo, yo te paso al otro grupo, Víctor, te dejo dar tu clase. Va, que va. Y sí mandé el recado al grupo que me pediste hace ratito. Ah, muchas gracias, sí, sí, porque si no, estarían conectados los chocos, sí. Sí, es correcto. Muchas gracias. Pero ahí ya, sí te espero. No, de qué vida estoy apoyándote, bye. Bye, 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 bye. Este, pues ya me pregunta Giovanna por acá, que si la marioneta es individual, ¿por qué necesariamente tiene que ser en equipo? Queda a consideración, porque como decíamos que era un trabajo, este, un video, un trabajo así un poquito extenso, la idea es que se vayan como que repartiendo. A ti te toca, no sé si ya todos grabaron su video, a ti te toca editarlo, a ti te toca juntar todos los videos, a ti te toca ponerle música. Entonces, para que la carga de trabajo sea menos pesada, pueden irlo trabajando en equipo. Si lo quieren trabajar de manera individual, no hay ningún problema. Nada más, este, en el documento que ahorita les voy a pasar, le ponen, yo me voy a asignar los roles, esto, esto y esto, porque considero que yo tengo la disposición o yo puedo hacerlo así. Entonces, no hay ningún problema. Tampoco los voy a obligar a trabajar así. Pero, este, era el objetivo del tema de hoy. Nosotros, a nuestra materia, nos toca ver el uso de las redes de comunicación para el trabajo colaborativo. Si se dan cuenta, cuando estamos en la escuela, es muy, es muy, este, se lo preguntaba. Es muy fácil, este, voltear y decirle al de al lado, oye, este, ¿quieres trabajar conmigo? No, sí, este, ahorita en el receso nos ponemos de acuerdo y esto y lo otro. Y como se están viendo todos los días, este, comúnmente, pues es más fácil ponerse de acuerdo, este, estando en el salón que estando afuera, ¿no? Pero, este, nos surge esta, esta problemática, esta situación del encierro, de la pandemia. Y entonces, es muy complicado estar como que de manera presencial, ¿no? De hecho, no complicado, imposible, ¿no? Bueno, no imposible, pero nos, nos trae ciertos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como, no sé si recuerdan el tema de las tecnologías, en el que proponemos, este, ¿cómo puede la tecnología resolvernos estas problemáticas que nos van surgiendo? En este caso, la problemática es trabajar de manera colaborativa. El trabajo colaborativo es el trabajo en equipo. La asignación de roles, este, ¿qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿Para qué soy bueno? Entonces, para el trabajo colaborativo, nosotros tenemos a la disposición diferentes tipos de redes sociales. En este caso, las redes de comunicación o las redes sociales que tenemos a la mano, nos permiten, este, entre muchas otras cosas, como publicar videos, publicar fotos, publicar estados, nos permiten estar en contacto con las personas que tenemos a nuestro alrededor o con las personas que vamos conociendo. En este caso, nos permiten generar o publicar información por medio de blogs, este, publicaciones, este, en nuestro muro, o por medio de blogs. No sé si han visto que a veces escriben la palabra blogs con V. Entonces, este, los blogs es como, no sé si han entrado a Metrofluo, a los foros, o si es así, donde escriben, el día de hoy tuve una clase en la cual el maestro nos dijo esto, bla, bla, bla. Entonces, lo escriben y lo publican, ¿no? Y trae una imagen o algo así. Un blog es un video log. El video log es como una entrada de video. Es como cuando hacemos un directo que decimos, ¡Oh, qué tal, qué tal muchachos! ¿Cómo andan? Hoy vamos a hacer pasteles de fresa. ¡Ah, para eso necesitamos esto, esto, esto! Entonces, estamos haciendo como que una entrada en forma de video. Es como si nosotros, no sé si les ha pasado que a veces nosotros escribimos y a veces la persona que nos responde, nos responde por medio de un video o por medio de un audio o algo así. Entonces, es algo similar. Digamos que hay personas a las que se les facilita mucho más expresarse a través de lo hablado que de lo escrito. Entonces, existen estas entradas que serían video logs, audio logs, que son entradas de audio, como los podcasts en Spotify y todo eso. Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación nos facilitan esta tarea de intercomunicarnos con diferentes personas que están a nuestro alrededor, o que en este caso componen nuestro círculo de trabajo, que sería el bachillerato, en este caso el CBT. Y nos permiten establecer comunicaciones y grupos de trabajo. Para esto, nosotros tenemos a la mano diferentes tipos de redes sociales que cada red social tiene sus características específicas. No sé si se acuerdan de la primera actividad que hicimos donde estuvimos viendo qué era Facebook, qué hacía Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest. Y cada una de estas redes sociales las fuimos como analizando, cuáles son sus ventajas, desventajas, qué es lo que nos permite hacer. Entonces, vamos a retomar un poco de ese trabajo, de las actividades que ustedes me enviaron. Y yo fui como que rescatando para qué sirve cada uno. Entonces, empezamos con Facebook. Y nos dice que Facebook es una de las redes sociales más populares que se utilizan en este momento. Anteriormente, nosotros decíamos como que Facebook es como que un monstruo, uno de que difícilmente va a poder ser superado. Pero actualmente estamos viendo que sí están como que hay otras redes sociales que están teniendo más auge por sus características específicas. En este caso, Facebook se maneja por medio de perfiles, en el cual estos perfiles pueden enviar y recibir mensajes, enviar fotografías, videos. En las últimas actualizaciones que le han estado haciendo a Facebook, pueden publicar páginas, pueden hacer transmisión de eventos en vivo, y se incorpora lo que es envío y recepción de mensajes a través de Messenger. Entonces, Facebook es una red social que está muy completa. Tú puedes publicar historias, puedes publicar videos, puedes crear grupos para, por ejemplo, el grupo que tenemos del B-121, y ahí empezar a compartir información con tus compañeros, enviar y recibir información, documentos. Entonces, no sé si han visto que hay grupos en los que dicen, ese grupo, ofertas de trabajo, Tultitlán, Centro, ¿no? Y ya ustedes se meten y ya van viendo, ah, pues acá solicitan un ayudante y así. Entonces, Facebook es una red social muy completa. Es como que yo la puse como la principal, porque es como la que todos usamos y la que más cosas nos deja hacer. Últimamente están incorporando funciones como Facebook Gaming, Facebook es transmisión de eventos, en este caso, los artistas que están empezando a hacer sus transmisiones de eventos, pues ya Facebook lo está haciendo de manera gratuita, o hay eventos que son eventos privados que también necesitas como que la, digamos, la clave para poder ingresar, ¿no? Entonces, esta plataforma nos está ayudando mucho en lo que es compartir información de diferentes tipos. La siguiente es Twitter. Twitter tiene la característica de que nos permite compartir mensajes con una longitud de 140 caracteres, hasta donde yo lo investigué en Wikipedia. No sé si ya subió o bajó. Podemos publicar fotos, videos, diferentes tipos de contenido multimedia. Y Facebook, digo, Twitter, se utiliza principalmente para compartir noticias. cuenta con un servicio de mensajería instantánea, que casi nadie lo usa, pero ahí está, que es el famoso, igual que en Facebook, que le llaman inbox o mensaje privado. En este caso, Twitter se utiliza más como para compartir noticias, por ejemplo, o actualizaciones. No sé si ustedes, por ejemplo, yo que juego mucho Fortnite, en Twitter lo utilizan para decir, este, el servidor está activo, el servidor no está activo, el día de mañana va a haber actualización. Pero son mensajes así cortos, como si fuera un telegrama. No sé si han visto lo de los telegramas. Cuando ustedes mandan una carta, la carta puede ser de las hojas que ustedes quieran, de la redacción o lo largo que ustedes quieran. Pero cuando mandan un telegrama, un telegrama es como algo así expreso, ¿no? Lo mandan y como que al otro día ya están en las manos de la otra persona. Pero tiene la condición de que les cobran por palabra. Entonces, este, si ustedes en una carta escriben, este, hola, mi nombre está, bla, 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 empiezan a escribir así como su redacción de tres, cuatro hojas en un telegrama, nada más escriben, este, hola, págame lo que me debes. Y ya la mandan, ¿no? Por dar un ejemplo. Yo pienso que Twitter es algo similar. Por ejemplo, pueden escribir, como el Coppel, pueden escribir, este, no sé, como dicen acá de Coppel, eh, Coppel reinició todas sus cuentas, por lo tanto, todos los que debían ya no deben nada. Entonces, este, es una noticia que la publican así directamente en Twitter. Entonces, Twitter nos sirve como para publicar actualizaciones, noticias, este, cosas así breves. Esa es la red social Twitter. No, no estoy muy seguro si nos permita crear grupos, o si nos permita, este, crear mensajes, mensajería instantánea, entre más de una persona, porque yo lo que he hecho son mensajes privados, y solamente es como que de uno a uno. Entonces, tú mandas un mensaje, te responde, pero a diferencia de Facebook, en Facebook ustedes pueden crear grupos extensos, ¿no? Por ejemplo, pueden crear un chat, de, de todo el, de todo el grupo, y ahí nada más poner este, eh, hola, este, este chat se creó para, para crear o publicar cosas del grupo, este, memes, cosas así. Entonces, la mayoría de los grupos pues tienen su grupo de memes. Por eso, por eso lo, por eso lo comento. Eh, ahora tenemos lo que, yo las combiné de WhatsApp e Instagram. Instagram es como una red social que nos permite publicar fotografías, de una manera rápida y sencilla. Entonces, eh, la función de Instagram tal cual es publicar fotografías. Eh, por eso su iconito es un, una cámara fotográfica, pero últimamente, este, nos está permitiendo publicar estados, este, historias, entre otras cosas. Eh, Instagram, este, a partir de que, de que es adquirida por, por Facebook, si no me equivoco, empieza como que a incorporar las mismas funciones. Incluso WhatsApp también, que es la que está bajito. Que nos dice, yo estoy considerando WhatsApp como una red social porque nos permite crear grupos de diferentes, de personas, o sea, diferentes grupos de personas, y todos nos podemos estar comunicando a la vez. Por lo tanto, estamos en contacto con las personas. Eh, una red social, ya que, ya que estamos, este, corriendo y nunca lo definimos, es una, una, recuerden que, no se acuerdan de las redes de, que les había comentado, una red es una interconexión de diferentes equipos. En este caso, una red, eh, por ejemplo, una red de una araña, una telaraña, es una interconexión de diferentes puntos de, de su red, de su telaraña. Una hamaca, es una red de diferentes puntos, eh, de, de, de costura, de textura iba a decir. De costura, entonces, en estos puntos de costura son como uniones. Una red social, es como que una, una, un, una, un conjunto, de, de, de personas, por ejemplo, lo dice, como que pertenecen a una sociedad, de personas que están interactuando en un mismo lugar. Entonces, cada, cada uno de ustedes, es como un nodo, es un punto en esta red. Eh, esta red nos permite comunicarnos con el de al lado, con el de frente, con el de atrás, con todos los que tenemos a nuestra, a nuestra conexión. Entonces, no sé si les ha pasado que en esta red, no sé si ustedes, que son en la prepa, a veces son mucho así como de, ay, me gustaría conocer a, a, a la amiga, del amigo, de, de no sé quién. Y entonces ya, como son, esta red se, se, se ve así como cuando ustedes, no sé, son una persona que tiene un amigo, y ese amigo tiene otro amigo, y ese amigo es amigo de otro amigo, y ese otro amigo es amigo de la persona a la que ustedes quieren conocer. Entonces van como que pasando de, de red en red. Así es la red, es como que ir como que de punto en punto, hasta llegar al objetivo que ustedes tienen. Entonces, regresando a lo de WhatsApp, nos permite crear grupos, en los que ustedes pueden empezar a interactuar con diferentes personas a la vez, y nos está permitiendo publicar estados en las últimas actualizaciones, hacer llamadas, entre otras funciones que nos está permitiendo hacer WhatsApp. y tenemos a YouTube e Instagram, igual los, los, los combiné, no, espérense, ya me, ya me equivoqué. Ahora YouTube, nada más. Ya me, ya me había confundido. Aquí me equivoqué, nada más tendría que ser YouTube. Nos enfocamos en YouTube, que es una plataforma que nos permite compartir videos. ¿Por qué se le considera red social? Porque ustedes pueden compartir videos, y empezar a conocer gente en común a los videos que están compartiendo. Por ejemplo, si yo comparto videos de Halo, y hay personas a las que les gusta Halo, van a empezar a conectarse conmigo, van a empezar a platicar conmigo, me pueden enviar mensajes privados, me pueden enviar mensajes, pueden publicar mensajes en el video, pueden suscribirse a tu canal y ya tener contacto directo contigo, pueden empezar a conectar con gente, con la última actualización, y ganar dinero, como dice Luis. En la última actualización, que nos está permitiendo crear comunidades, en la cual, hay dos tipos de comunidades, es lo que me estoy dando cuenta, que una es la comunidad, en la que tú te, que es como la suscripción, la suscripción en YouTube es gratuita, pero si tú quieres formar parte de la comunidad de cierto YouTuber, tienes que pagar, no sé, cinco dólares al mes. Hay otras comunidades que hay en YouTube que no tienen costo, en este caso, las comunidades lo que te dan el beneficio, es que si tú estás pagando, te trae como que contenido exclusivo, puedes ver los videos, no sé, un día antes de que se publiquen de manera general, te dan stickers o calcomanías, te dan como que un rango, ellos te van dando un rango, si pagas este, yo apenas me metí, hay uno que dice, no sé rango, este espectador, te da acceso a los videos un día antes, el rango de colaborador, te da acceso a los videos un día antes, y puedes proponer videos, puedes proponer ideas para los videos siguientes, y luego dicen, este, rango Dios Supremo, este, puedes controlar el contenido que se publica, pero te están cobrando ya casi como 10 mil pesos al mes, y así, ¿no? Entonces, este, prácticamente te dice que, que tú pagarías por ver el contenido que quieres ver en YouTube. Eh, la plataforma, este, es, es una red social que ha impulsado varios proyectos, filmografías, este, una filmografía es como, como una discografía, pero en video, una filmografía es como que un conjunto de videos, un conjunto de videos que, no sé si han visto, miniseries en YouTube, eh, que publican, no sé, capítulo uno, este, no sé, de los que se dedican a armar carros, ¿no? Hoy vamos a poner el cofre de este carro, bla, 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 y ya publican capítulo uno, ponemos el cofre, capítulo dos, entonces, como una pequeña miniserie, una pequeña serie, es una filmografía que se va, que se va alimentando video tras video, y, y a muchos han sido como que proyectos independientes, de películas, este, independientes que van publicando en YouTube, no sé si ustedes han visto estas, estas mini películas que han publicado en YouTube, no sé si les gusta algo, como, yo les decía, a mí me gusta Halo, ¿no? Que es un videojuego de Xbox, entonces, ha habido personas que, que se caracterizan, este, van a un campo, y graban, este, batallas de Halo, ¿no? Y están ahí como que haciendo el video, lo suben a YouTube, bueno, lo editan, lo suben a YouTube, y lo publican, y entonces empiezan como que a hacerse de su, de su pequeña fama, ¿no? Ahí en YouTube, entonces la YouTube nos, nos permite tener esta, esta, no sé, anteriormente, ven que lo, lo que les platicaba de la, de las televisoras, anteriormente para publicar una película, tú tenías que, este, tener los contact, los contactos indicados para poder publicar esta película, entonces YouTube nos ha facilitado que, si tú tienes una película, una filmografía independiente, la puedes publicar en YouTube, y se empieza, empieza a tener como que este público, entonces ya hay premios que te, que te valoran las vistas que tienes en YouTube, la calidad de tu video, los ángulos de grabación, y todo eso, entonces YouTube es como que una plataforma, que se dedica a, a, a dar a conocer estos proyectos, y esto es gracias, a la facilidad de publicación que tiene YouTube, no sé si han publicado un video en YouTube, un video en YouTube, en el que nada más agarran, este, le dan click donde dice subir video, ponen el video que quieren subir, le dan publicar, le ponen título, le ponen los, las, estas, los tags, que en español se llaman etiquetas, y lo publican, y ya, este, así de fácil es publicar algo en YouTube, a menos que tenga contenido con copyright, y se los, y se los bajen, pero a veces les dan como que facilidades, por ejemplo, yo publiqué un video que tenía copyright, y te dice que, todo, todas las ganancias que generes, van a ir a la persona que tiene, los derechos de, de la publicación que tú hiciste, eh, también existen redes laborales, como LinkedIn, no sé si han escuchado de LinkedIn, OCC Mundial, este, se me fue el nombre de la otra, pero es la de esta, del, del dardo, que está acá abajo, en la que ustedes se meten, estas redes sociales, comúnmente sirven para, para buscar trabajo, entonces, este, LinkedIn es como un Facebook, pero ustedes publican, este, no sé por ejemplo, yo soy Víctor Castrejón, trabajo como docente en el CBT, eh, tengo una ingeniería en computación, tengo esto, bla, 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 he hecho tantos cursos, este, y así como que lo publican en internet, para que una empresa que esté, como, buscando gente que esté afín a tu perfil, pueda contactarse contigo, eh, o personas que estén así como que, buscando generar una empresa propia, digan, es que a mí me gustaría conocer gente que sea, que tenga este perfil, que haya hecho estos cursos, que tenga estos, entonces se meten a LinkedIn, y empiezan a conocer personas, pero ya con una intención laboral, entonces, también existen redes sociales, con intenciones laborales, no es nada más una pequeña mención, eh, lo que les decía de la actividad, que, que ya, ya me, ya me puse a platicarles aquí, que, que onda con, con, con toda mi vida, entonces, este, la actividad que les voy a publicar, primero viene una hoja, en la que viene todo lo que les acabo de explicar, viene tal cual, eh, viene Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, y luego, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a poner, ¿quiénes son los integrantes del equipo, y cuáles son sus cualidades? La pregunta, como, detonadora de aquí, es, ¿qué características, tiene cada integrante? ¿Qué te caracteriza a ti, como integrante de un equipo? Por ejemplo, yo podría decir que, a mí me gusta, organizar los trabajos, ¿no? A mí me gusta, yo soy el que, el que acomoda las diapositivas, cuando estoy trabajando en el equipo, entonces les digo, mándame tus diapositivas, y yo las junto, yo soy el que las junta, o yo soy el que pone, aquí va tu parte, Pedro, ya cuando estamos exponiendo, y ahí dice, el dibujante, sí, pues el creativo, ¿no? El que pone, le pone el diseño a los, a los formatos, y todo esto, entonces, eh, ustedes van a poner los integrantes de su equipo, van a poner los cuatro o seis integrantes de su equipo, cuatro, cinco, seis integrantes de su equipo, y van a poner este, por ejemplo, eh, Luis Enrique Márquez, eh, ¿cuáles son, qué lo caracteriza? Eh, su creatividad en cuanto al dibujo, entonces ahí lo van a poner, eh, no sé, yo pondría Víctor Castrejón, ¿qué integresa este, qué, qué caracteriza este integrante? Eh, no sé, su organización, él es el que junta las diapositivas, entonces van a poner los integrantes, y cuáles son las cualidades de cada integrante, primero así como para conocerlos, eh, ahorita es complicado que se conozcan al 100%, pero si ustedes forman parte de un equipo, pueden decir, oye, a mí me gusta, este, a mí se me facilita juntar los videos, si quieren ponme a mí como el que junta los videos, o si quieren pueden ponerlo así, este, la frase tal cual, entonces van a poner este, no sé, Brian Jesús, este, el editor, el editor del video, eh, van a poner tres redes sociales que ustedes consideren para realizar esta actividad, por ejemplo, por ejemplo, yo podría poner tres redes sociales, en la primera, Facebook, eh, porque, ¿qué ventaja tiene? se pueden hacer, este, grupos, y puede haber, este, mensajes masivos entre, entre personas, la segunda podría poner, no sé, YouTube, ¿por qué pongo YouTube? porque ahí puedo subir el video, que ya, cuando ya lo tengamos finalizado, y otra red social que yo podría poner, podría ser, este, Instagram, ¿y por qué pongo Instagram? porque puedo ir poniendo fotografías de mis marionetas, así como tipo adelantos, ¿no? Pueden poner, pueden hacerlo así como un tipo película, en, andale, pueden hacer videollamadas, pueden hacerlo así un tipo película, este, donde pongan el cartel de su película, este, próximamente, es solo en cines, ¿no? Y, el punto es que ustedes hagan, utilicen su creatividad, o su imaginación, este, en este, en este momento todavía no vamos a hacer nada, nada más estamos como que organizando los equipos, y qué rol tendría cada persona en su equipo, y qué, qué redes sociales se están considerando, para poder, este, comunicarse con estas personas, eh, por ejemplo, en Facebook, casi todos tienen en Facebook, entonces pueden crear un grupo que se llame marionetas, este, equipo 5, eh, en Facebook, y ya de ahí se comunicarse entre ustedes, este, decir, ah, pues a ti te toca esto, a ti te toca lo otro, y así, eh, me pregunta Ángel, que si van a ser equipos, quedamos que, eh, vamos a hacer equipos de entre 4 y 6 personas, pueden ser equipos de 4, 5, 6 personas, la idea es que generen los equipos suficientes, con todas las personas que estamos integrando el grupo, eh, y luego la asignación de roles, ah, pues si yo ya vi que, 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 que Luis es el que tiene el aspecto creativo, pues yo le voy a asignar a él la parte del diseño, no la parte de, de, de los diseños, de estas cosas, no sé si Johanna tiene, tiene, tiene este, tiene como que, más facilidad para, para hacer este, esta parte de, de la narración, yo pongo aquí la narración, y así se van como que distribuyendo, ya asignación de roles, es como ya que te toca, que le toca a cada quien, arriba es como para qué es bueno cada quien, y abajo es que le toca a cada quien, entonces por ejemplo arriba pueden poner este, Luis, este, le gusta dibujar, y abajo ya pondrían a Luis, como le gusta dibujar, le toca el diseño, siempre y cuando, este, acá dice, imagina, imagina, tiene Johanna, Johanna tiene imaginación y creativa, y creatividad, entonces Johanna puede poner este, yo puedo encargarme de los diseños, yo puedo encargarme de las, de las fotografías que vamos a publicar, en diferentes redes sociales, entonces aquí ya podrían poner este, que le toca a cada quien, a partir de lo que cada uno de ustedes, diga que puede, que puede participar, y me pregunta Johanna, si puede ser una red social, o si necesitan ser las tres, las que ustedes consideren, por ejemplo, si ustedes ponen Facebook, Facebook se queda, si ustedes ponen Facebook y YouTube, Facebook y YouTube se queda, entonces, de ahí pongan las redes sociales, que ustedes están considerando, para trabajar, con este proyecto, les repito, la intención del proyecto, es que, primero formemos equipos, es lo que se propone, trabajar en equipos, si tienen dificultades, en el trabajo en equipo, no hay ningún problema, también no, no se les va a obligar, a trabajar de esa manera, ya que tienen el equipo, ya que tienen como que, la asignación de roles, ya que tienen su equipo, más bien van a ver, para qué es bueno cada uno, ya que vieron, para qué es bueno cada uno, le van a asignar un rol, se van a asignar roles, entre ustedes, no sé, el que edita, el que pone la música, el que junta las diapositivas, el que junta los videos, ya que se asignaron los roles, van a empezar con el trabajo, en este caso, de habilidades socioemocionales, con la maestra Yareni, en el que se va a generar, una marioneta, en el caso de que, el proyecto no se lleve, a cabo de manera correcta, nosotros, como ya tenemos los equipos, podemos empezar a, a trabajar, este, ciertas cosas, pero, pero lo que se espera, es que sí se haga, ¿no? ya empiezan como que, yo voy a hacer mi marioneta, que va a ser morada, bueno, todo eso ya es parte de la otra materia, cómo va a ser la marioneta, qué materiales va a llevar, cómo, qué características va a tener, y ya que tengan todo, este, a nuestra materia nos tocó, el trabajo en equipo, a través de esta red colaborativa, entonces, este, digamos que, nos toca esto, de ponernos de acuerdo, escoger cómo vamos a trabajar, dónde hacemos el grupo, cómo nos comunicamos, y todo eso, ya que lo tenemos, empezamos a, empiezan ya a trabajar con otra materia, las marionetas, ya se lo repetía como tres veces, entonces, no sé si alguien tenga duda, de lo que nos toca hacer en esta materia, para irlo publicando en la página, porque, luego se me va la onda, de todo modo, recuerden que cualquier duda, este, yo estoy, yo estoy atento, sí, sí, pueden ser cuatro, cinco, seis integrantes, a las marionetas, son de la materia, de habilidades socioemocionales, si no me equivoco, se llama así la materia, o habilidades para el aprendizaje, no estoy muy seguro, y la, la, la intención que tienen estas marionetas, es que ustedes expresen su manera, o su sentir que tienen, lo de nuestro trabajo, se entregaría, no hoy, porque pues ya no nos da tiempo, pero puede ser entre hoy, el viernes les parece, regresando a lo de las marionetas, la, todo esto de las marionetas, no, no nos toca a nosotros, pero se supone que la marioneta, tiene como la intención de expresar, como el sentir que tú tienes en este momento, yo les decía que se vale estar enojado, se vale estar triste, se vale estar este ansioso, porque son parte de las emociones que todos tenemos como seres humanos, no es bueno reprimirlas, es bueno darlas a conocer, pero a veces como personas, somos un poco, complicadas, para poder decirle a otra persona, oye yo me siento triste, yo me siento angustiado, yo me siento feliz, yo me siento alegre, entonces esta marioneta, tiene el objetivo, de que ustedes puedan expresarse, de una manera más sencilla, de que puedan expresarse, ando modo vístimo, de que puedan expresarse, de una manera, este, no directamente, pero que las personas entiendan, que ustedes están angustiados, que ustedes están alegres, que están contentos, que están, felices de estar aquí, entonces la marioneta, tiene ese objetivo, expresarse, de una manera indirecta, porque a veces, algunos, este, no podemos expresarnos directamente, entonces la marioneta, tiene como que, aparte de implementar, toda esta actividad creativa, de la creación de la marioneta, todo lo que es, estarla construyendo, estarla haciendo, los materiales, conseguir los materiales, es como que, la creatividad de hacer, la marioneta, y aparte de esto, expresarnos, o sea, como yo les decía hace rato, de lo de, de lo de Elmo, este, si hago mi marioneta de Elmo, y yo, yo digo, es que yo como Víctor, no puedo decir, este, a mí me cuesta mucho trabajo, decir, no, me siento triste, me siento angustiado, así como, a muchos les ha de pasar, yo puedo agarrar una marioneta, y decir, Elmo se siente triste, y entonces, las personas van a decir, ay, este, creo que, algo me dice que está triste, ¿no? Entonces, esta, esta actividad, tiene ese objetivo, de que ustedes se puedan expresar, de una manera más, más, este, más fácil, ¿no? que les pueda ayudar, a identificar sus emociones, y poderlas expresar, como les decía, eso ya no me toca a mí, pero, si no se da, con gusto lo trabajamos, para los que preguntaban, lo de la marioneta, porque, eso es de la materia, de habilidades socioemocionales, eh, y nosotros, que somos así, como de tics, van a decir, y a mí, este, con tics, ¿qué, qué me importa la marioneta, ¿no? Pero lo que nos toca de tics, es como que, este uso de las herramientas, que tenemos a la mano, para poder, este, ponernos de acuerdo, hacer el video, ah, porque al final, se va a hacer un video, se va a hacer un video, en el que ustedes van a, hacer una pequeña interacción, con su marioneta, como así, un tipo, eh, se suponía que, en clase, pues era que todos se juntaran, hicieran su marioneta, como una tipo obra, una pequeña obra, y, y se la entregan a la maestra, pero en este caso, pues, va a ser como tipo, hacer la pequeña obra, pero, cada quien por su parte, va a ser como que su, su, su parte de lo que le toque del video, y luego la van a juntar toda, para que quede ya un producto final, ese video, lo, yo, pues, propondría que lo suban a YouTube, pero, ya es parte de lo que, nos tocaría ya como docentes, este, darles las indicaciones, de que, que sigue, que sigue después de esto, entonces, esto véanlo como el primer paso, entonces, si les pregunto a la maestra Yareni, si ya tienen los equipos, si ya le... y, 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 si, Gracias. 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 Entonces sería la actividad, les comentaba si tenían dudas, qué es lo que hay que hacer, si no, para ya no extenderme más.